Es una ciudad de espejismos Y por más que lleves años Viviendo acá siempre va a haber Un lugar que se repite Parece mentira Parece mentira Y no sé si es el purgatorio Me lo contaron una noche La gente que llega a esta ciudad No se puede ir Parece mentira Parece mentira Carcelona Con algo te quieren dormir Carcelona En la vida lo descubrís Yo quiero volver Ya estoy despierto Cada noche extrañándote Es un mix de todos Es un mix de todos La impotencia Los recuerdos Tus abrazos Es un mix de todos Carcelona Con algo te quieren dormir Carcelona Con algo te quieren dormir Carcelona Con algo te quieren dormir Te quieren dormir Te quieren dormir Te quieren dormir Bien En la vida En la vida En la vida De acuerdo Que le voy a salir Gracias por ver el video.